Bienvenidos a un nuevo videotutorial para tusclasesdeguitarra.com En este video les voy a enseñar como tocar bien fácil en guitarra acústica el tema de la película Rocky Balboa Antes de comenzar como siempre voy a invitarte a suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos Y también a visitar mi web tusclasesdeguitarra.com en donde vas a encontrar este y muchos más videos de guitarra Ahora si vamos a comenzar con este tutorial Bien, primero voy a enseñar la guitarra principal, la que hace la melodía Y luego voy a enseñar como tocar los acordes para acompañar este tema Bien, recuerda primero afinar bien tu guitarra antes de comenzar Comenzamos entonces con la introducción del tema Coloco dedo 3 de mano izquierda en traste 3 de cuerda 5 Y voy a agregar el dedo 2 en traste 2 de cuerda 4 Y voy a tocar 7 golpes con Pú hacia abajo en cuerda 5 de esta manera Luego toco un golpe Pú hacia abajo en cuerda 4 Siempre conservando el dedo 3 en el traste 3 de cuerda 5 Y el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 4 Y finalizo con 3 golpes de Pú hacia abajo en cuerda 5 Entonces esto me queda así, lo voy a tocar bien lento Y ahora lo toco a la velocidad del tema Y ahora voy a continuar con la misma posición Dedo 3 en traste 3 de cuerda 5 Dedo 2 en traste 2 de cuerda 4 Y voy a tocar un golpe hacia abajo con Pú en cuerda 5 Y luego voy a tocar 6 golpes hacia abajo barriendo cuerdas 5 y 4 de esta manera Estoy barriendo las cuerdas 5 y la cuerda 4 a la vez Entonces tengo un golpe en cuerdas 5, Pú hacia abajo Y 6 golpes en cuerdas 5 y 4 Hasta ahora me queda así Voy a tocar toda la intro Ahora, permanezco en la misma posición con mano izquierda Y voy a barrer hacia abajo con Pú a cuerdas 4 y 3 De esta manera, barro hacia abajo, toco cuerdas 4 y 3 Y luego 3 golpes barriendo cuerdas 5 y 4 hacia abajo con Pú a Bien, entonces toda la intro me queda así Y recién ahora cambio de posición Llevo el dedo 2 de mano izquierda al traste 2 de cuerda 5 Y el dedo 3 al traste 2 de cuerda 4 8 golpes barriendo con Pú hacia abajo cuerdas 5 y 4 de esta manera Luego sin quitar esta posición agrego el dedo 1 al traste 1 de cuerda 6 Toco Pú hacia abajo en cuerda 6 Levanto el dedo 1 Permanezco con dedo 2 siempre en traste 2 de cuerda 5 y dedo 3 en traste 2 de cuerda 4 Barro con Pú hacia abajo cuerdas 6, 5 y 4 Entonces esta parte de la intro me queda así Los 8 golpes primero barriendo cuerdas 5 y 4 Agrego el dedo 1 Quito el dedo 1 Barro cuerdas 6, 5 y 4 Y ahora agrego 5 golpes barriendo cuerdas 5 y 4 de esta manera Entonces esta parte de la intro desde los primeros 8 golpes barriendo cuerdas 5 y 4 me queda así Y ahí tengo toda la intro completa Bien, ahora paso a la melodía principal La primera estructura es así Voy a tocar entonces primero al aire, cuerda 1, Pú hacia abajo Luego agrego dedo 1 en traste 3 de cuerda 1 Pú hacia arriba en cuerda 1 Y luego dedo 3 en traste 5 de cuerda 1 Pú hacia abajo, cuerda 1 Ahí tengo la primera estructura que sería así Segunda frase es así También en cuerda 1 Comienzo con dedo 1 en traste 5 de cuerda 1 Pú abajo en cuerda 1 Dedo 3, traste 7 de cuerda 1 Pú arriba cuerda 1 Y levanto y toco Pú hacia abajo en cuerda 1 al aire Entonces tengo la primera estructura Segunda estructura Tercera estructura igual a la primera Cuarta igual a la segunda Quinta estructura Dedo 3 en traste 3 de cuerda 2 Pú abajo en cuerda 2 Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2 Pú arriba cuerda 2 Luego dedo 3 nuevamente en traste 3 de cuerda 2 Pú abajo en cuerda 2 Dedo 1 traste 1 de cuerda 2 Pú arriba en cuerda 2 Dedo 3 traste 3 de cuerda 2 Pú abajo en cuerda 2 levanto, pú arriba en cuerda 1 al aire esta estructura entonces me queda así no hace falta estar levantando los dos dedos permanentemente puedo comenzar con dedo 3 en traste 3 de cuerda 2 y dejar el dedo 1 siempre en el traste 1 de cuerda 2 entonces toco pú hacia abajo levanto el dedo 3 toco pú hacia arriba coloco el dedo 3 pero sigo dejando el dedo 1 pú hacia abajo levanto el dedo 3 siempre permanezco con el dedo 1 luego coloco el dedo 3 levanto y pú hacia arriba en cuerda 1 al aire entonces me queda siempre el dedo 1 fijo y no necesito estar haciendo este movimiento última estructura comienzo con dedo 1 en traste 1 de cuerda 2 pú hacia abajo y hacia arriba en cuerda 2 levanto el dedo 1 pú hacia abajo y arriba en cuerda 2 al aire dedo 2 en traste 2 de cuerda 3 pú hacia abajo y arriba en cuerda 3 levanto el dedo 2 pú hacia abajo en cuerda 3 al aire entonces hasta ahora tengo esto finalizo dedo 1 en traste 1 de cuerda 2 pú abajo en cuerda 2 levanto y toco pú hacia abajo en cuerda 2 al aire esta última estructura me queda así entonces y ahí ya tengo toda la melodía completa de la canción y ahí ya tengo que hacer Este curso completo consiste en una serie de videos tutoriales que paso a paso te van a enseñar cómo tocar guitarra acústica desde cero y vas a aprender todas las técnicas y recursos básicos como por ejemplo acompañamientos, punteos, arpegios, acordes y mucho más.